Música Música Dardina khampar saakana Im haray wak musd neyan Im haray wak musd neyan Música Zindagi usda zindana Nih haray sasetar man Nih haray sasetar man Yadina arde usda ti Nih hama khana khwaashi Nih hama khana khwaashi Música Duba duke Duna ne alen Hashi chizi Zindhe terken Hashi chizi Zindhe terken Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!